La nueva Facultad de Educación 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 La experiencia de pasar el nerviosismo Obviamente salir por primera vez Ante tanto público desconocido En las primeras clases Pero que en suma también nos sirvió Para nuestra formación Bueno, dejamos este saludo Y bueno, el recuerdo de la placa Que tiene que ver con la promoción 92 Que nos acogió por varios años Aquí al otro lado Vemos la zona central de la nueva Facultad Vemos ahí la zona central También actualmente está habilitado Bueno, comedor y a la vez de estudio La zona de las rampas Y bueno, tenemos ahora sí Habían de salir de la Facultad La nueva Facultad de Educación Aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Un orgullo de haber estado en sus aulas Y volver después de tantos años Para revisar la placa recordatoria De nuestra promoción Justamente eso es donde hemos querido Tomar imágenes Y bueno, publicarlo Para que tal vez en algún momento Puedan revisarlo los compañeros Bueno, eso ha sido todo por hoy Saludos, cuídense Y bueno, muchos cariños Entonces eso es para los compañeros de la base 92 Hasta una próxima ¡Suscríbete al canal! Y vamos a darle lectura a algunos de los nombres Vemos en la parte superior A Altamirano Pereira Esto es para los diversos deseos de la base no es A ver, ¿quién más? Francia, Rivas, Máximo, Raúl, Galvez, Suárez, Eric Dalmacio. A ver, bajamos Gajo, Barreto, Shirley, Damiana, Gómez, Alarcón, Freddy, Arturo, Gómez, Choque, Rosario, Salinda, González, Osamuera, María del Pilar, González, Lía, Fuerte, Grados, Cabrera, José Antonio, Gutiérrez, Palomino, por supuesto, Freddy. ¿Quién más? Por ahí, Herrera, Paico, Nancy, Guamaní, Diego, Nancy, Verónica, López, Falcón, Hilda, López, Mata, Soledad, López, Morales, Patricia. Por este lado encontramos Martel Chen, Lita, Patricia, luego vamos a ver Martínez, González, Sandro, Medina, bueno, Melgar, Córdoba, Silvia, Mendoza, Ramírez, Carmen, Amori, Rodríguez, ¿Quién más? Narciso, Narciso, Jorge, Más por ahí, a ver, Hola, Zaval, Jorge, Pachacú, Tec, Mejía, Leonardo, ¿Quién más por aquí? Rojas, Coyazo, Verónica, Rojas, Rodríguez, Daniel, a ver, mejoramos, Uy, Ugarte, Merino, Francisco, Valiente, Romero, Luis, Vázquez, Fidro, Marlene, Ventura, Panduro, Ana, Vilches, Torres, Max, Victor, Hor Digada, De ahí y tú, más son los cúnecos. Tacos, Verónica, metría, Pérez, María, ileen, chorus, exh Champ, Rolls, werde, urt, víz, béz, Gracias por ver el video.